Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta te aleja de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te aleja de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!